Lucas, Lisa, Beto y Mika son los cuatro cocineros que siguen en carrera por el gran premio de 450 mil pesos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos? Ah, antes de nada. Un aplauso grande para ellos. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Sabemos todos, no es tarea sencilla. No, para nada. ¿Cómo se preparan para esta etapa donde van a tener que empezar a trabajar solitos? Con sus manitos. Le vamos a dar la bienvenida a los señores de jurado. Hola, Félix. Hola, Cari. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Martín. ¿Bien? Muy. Qué lindo verlos con chaqueta. En las cocinas profesionales, cuando uno tiene una chaqueta con el nombre es porque se la ganó. Así que los felicito a cocinar. Ahora, los que cocinan bien, se llevan la chaqueta a su casa. Los que cocinan mal, les sacamos el nombre. Bueno, muy bien. Necesito que pongan un poquito de atención. Les voy a contar cómo es la dinámica de esta etapa del cuadrangular. El cuadrangular consta de seis jornadas. Esas seis jornadas están divididas en dos rondas. La primera ronda comienza hoy y finaliza el miércoles. Y la segunda ronda comienza el jueves y finaliza el próximo lunes. Y todos los días se van a enfrentar en duelos, mano a mano. Van a competir todos contra todos. De acuerdo. De acuerdo. Y como les dije, van a tener que realizar dos entregas por día cada uno de ustedes. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pero no van a estar solos en este cuadrangular. Para poder llevar adelante esta etapa, van a ser asistidos, por supuesto, por ayudantes. Le damos la bienvenida nuevamente al Gran Premio de la Cocina a Agustina, Erika Pilar y Bicu. Hola. ¡Ay, no! ¡Hola! Me voy a acertar y las voy a hacer... ¡Hola, reina! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¡Qué lindo verlas! ¿Saben a lo que se enfrentan, no? ¿Qué haces, Bicu? ¿Cómo estás, preciosa? ¡Oh, y hola! Bueno, acá los cocineros son muy profesionales. Los asistentes que van a estar para acompañar a los cocineros y mantener las cocinas funcionando cuando ellos van a la zona de degustación. Ya les vamos a ir avisando en qué momento se pueden incorporar a las cocinas. Y ahora sí vamos a compartir cómo es el fixture completo de este cuadrangular en donde los cocineros se van a enfrentar en duelos mano a mano. Bueno, ahí estamos viendo el cuadrangular completo con la ronda de ida y la ronda de vuelta. En esta etapa donde se enfrentan todos contra todos. Y ahora vamos a ver cuáles son los duelos del día de hoy. ¡Atención! ¡Ahí estamos viendo hoy Beto! Tiene que enfrentar a Lisa, Lisa, a Beto. Y el otro duelos del día, Lucas versus Mica. Mica versus Lucas. A estar concentradísimos, cocineros, ¿eh? Bueno, como les dije, dos entregas por día. Atención a estar concentrados, anotadores en mano, lapiceras. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Bueno, cocineros, hoy comienza una de las etapas más lindas y más competitivas del Gran Premio de la Cocina. Porque ahora es mano a mano y van a tener que presentar desde ahora dos platos por día. Para este comienzo del cuadrangular queremos que cocinen platos que suelen ser a la parrilla. Así que buenos puntos de cocción en las carnes, lindas presentaciones y por supuesto riquísimos sabores. Así que en el primer duelo del día, Beto contra Lisa o Lisa contra Beto, deberán realizar a los 20 minutos un plato de salchiprobo. Un mix ahí de las dos cosas. Y a los 45 minutos tienen que servirnos un corte delicioso. Una entraña con chimichurri y una clásica mixta. Todo emplatado para tres y tradicional, por favor. Y en el segundo duelo, Lucas y Mika deberán presentar a los 30 minutos tres platos con dos brochets de pollo con limón y orégano, bien tradicionales. Y a los 55 minutos van a cerrar cocina con un asado banderita presentado en tres platos con salsa criollo y ensalada de papa y huevo. Yo le voy a pedir a los asistentes, por favor, que se ubiquen en los bancos. Vamos, Pili. Acá. Vamos, Agus. Vamos, Pinku, a los bancos. Atención, cocineros. La despensa va a estar abierta durante todo el tiempo de cocina. Y nosotros les vamos a avisar a los asistentes en qué momento se pueden incorporar a las cocinas para colaborar con los cocineros. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Respiren. Relajen. Distiendan. Mucha suerte. Para los cuatro llegó este momento que tanto nos gusta, Tiempo de Cocinar.